El día de la ofrenda El día de la ofrenda El día de la ofrenda María Pilar sale de casa y se dirige al punto de reunión con los demás miembros de su comisión fallera de Mercado Castilla Recoge su ramo y aguarda el momento de partir hacia la ofrenda El bullicio del desfile llena las calles de Valencia Durante todo un año falleras estamos esperando este momento como quien espera a Dios Y es muy emocionante el entrar aquí como fallera para ver a la Virgen Te acuerdas de las personas que tienes cerca, las que no tienes tan cerca Y son muchos sentimientos los que se te pasan por la cabeza Muchas emociones, muchas sensaciones Y es muy emocionante Esto es para vivirlo Es para vivirlo La entrada a la Plaza de la Virgen culmina un largo día de sentimientos y flores a los pies de la cheperudeta